Ahora Donald Trump en su medio de comunicación que es el Twitter, señala que México es el segundo país más violento en donde más muertes hay después de Siria. El señor Trump no tiene ni idea de lo que dice. Todo a partir de una encuesta del Observatorio Internacional de Violencia. Pero volvamos los reflectores a la Unión Americana. ¿Qué tal el número de consumidores de droga? El mayor mercado del mundo y cada vez creciendo más. El muro que quiere poner Trump ahora en la frontera norte lo quiere con paneles solares. ¿Para qué? Pues sólo él lo entiende porque eso no va a detener la migración ni el tráfico de drogas, aclarando que a Estados Unidos le entra droga por Alaska y por Miami. Todo esto también exhibe al presidente 45 de Estados Unidos que ante las presiones internas que tienen ya en camino de llevarlo al impeachment que es ante el Congreso por una serie de errores y de faltas de autoridad y de cuidado que le pueden costar antes de que elimine su mandato la posición de la Casa Blanca.